Una de las cualidades sería para mí el estar disponible, poder estar a la escucha, no estar tan lleno de uno mismo y de nuestros problemas o historias como para tener el cupo cerrado y no poder oír lo que te dice él. A mí me parece que un maestro tiene que estar muy observante, muy a la mirada de cómo va cada cual, pero no tampoco en plan, como yo a lo mejor ahora aparento, como admirativo y tal. Hay veces que hay que decir, no, hasta aquí llegas, tú de aquí no pasas. Un maestro para mí, no solo de hoy en día, de siempre, sería un maestro que ama y que quiere estar donde está. Lo que no tiene arreglo es si no miras a un niño, pues no se siente mirado. Luego no va a encender ese fuego interior para querer salir, querer saber, no se va a ilusionar. Creo que lo principal es el aspecto humanizador de la relación educativa. Quitando eso, encuentro que nos convertimos como en funcionarios que se mueven tipo muñequitos y dispensan saberes. Pero eso lo veo muy pobre al lado de lo que puede ser el estar con ellos. No, 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 no